Esta herramienta asegura apoyo ante riesgo climático como sequía de secano, helada, lluvia, viento, granizo y nieve. Un llamado entonces a proteger sus cultivos y contratar seguros agrícolas adelantándose a la temporada de lluvias estivales hizo el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP a los más de mil usuarios que viven en la región de Tarapacá y que se dedican a la agricultura, especialmente a la gente del Tamarugal. INDAP ofrece el Seguro Agrícola con subsidio al Estado, una herramienta de respaldo en caso de riesgo climático como sequía en secano, helada, lluvia, viento, granizo y nieve que provocan daños en los cultivos lo que ocasiona también pérdidas económicas a los pequeños agricultores. Desde la dirección regional del INDAP de Tarapacá explicaron que esta herramienta permite a quienes trabajan la tierra recuperar el capital de trabajo invertido en el cultivo asegurado en caso de que resulte dañado por alguno de los fenómenos climáticos cubiertos por la póliza de esta manera existe una mayor estabilidad económica en quien se dedica a la actividad agropecuaria a este subsidio puede acceder todo agricultor que esté formalizado ante el servicio de impuestos internos en caso de no contar con iniciación de actividades y estén siendo atendidos como clientes de crédito de INDAP el Banco Estado u otras instituciones autorizadas en cuyo caso el monto asegurado no puede superar las 80 OF por póliza contratada con un acumulado de 120 OF por productor por temporada agrícola en Tarapacá los agroseguros disponibles con subsidio del Estado cubren los cultivos anuales como ajo blanco y rosado, betarraga, cebolla de rama y guarda, cebollín, lechuga en invierno, verano o primavera maíz, choclo, primavera, melón, araba y tuna, zanahoria y zapallo solo de guarda para más información los agricultores del Tamarugal interesados pueden llamar al número fijo 227 30 1500 o al número 57 252 1952 correspondiente a la agencia que se encuentra en nuestra ciudad de Pozo del Monte también pueden enviar un correo electrónico a información arroa agroseguros.gov.cl o ingresar a la página web o sitio web www.agroseguros.gov.cl o ingresar a la página web www.agroseguros.gov.cl